hola telecos y amantes de la radio afición bienvenidos a mi canal hoy gracias a talc bot vamos a hablar sobre uno de sus modelos más recientes el a 36 plus una radio doble banda capaz de recepcionar banda aérea entre otras frecuencias y también por supuesto trabajar con las frecuencias gm rs de general mobile radio service una radio multifuncional con radio fm incluida y algunas que otra característica que nos va a ayudar y nos va a cautivar como radio aficionados que somos y por supuesto también puede utilizarse en el mundo en profesional así que quédate en este vídeo para que podamos ver un poquito sobre este unboxing y hablar un poquito sobre sus características y un par de pruebas técnicas también te dejo invitado a visitar su página web de talc bot online puntocom donde podrás ver todas las radios y servicios que ofrece esta marca ya sea la a 36 plus como otros tipos de radio como los box entre otros radios más profesionales así que quédate en este vídeo para conocer un poquito más sobre este tipo de radios junto a tal o bien telecos lo que vemos acá es el paquete o empaque de nuestra radio talco a 36 plus la que vimos al inicio pero ahora vamos a ver lo que trae en su caja lo primero que vamos a encontrar va a ser un manual donde nos va a hablar y explicar un poco la radio sus funciones los teclados las características el armado de la batería y de su antena y el menú de configuración que podemos encontrar en la radio el cual no se aleja bastante de todo lo que hemos visto como por ejemplo las va ofén las retevis o incluso en motorola o en ya eso conservan la misma configuración de una radio análoga frecuencias subtonos el step cierto o la configuración de un repetidor también encontramos el cable de programación que trae un conector acá para hacer la configuración de la radio y un chip de programación para la configuración y el reconocimiento del puerto serial en la radio podemos encontrar la radio en sí la talkbot a 36 plus con su carcasa completamente transparente la cual podemos encontrar en bastantes colores como por ejemplo el negro el azul el verde podemos encontrarla de distintos gustos y tonalidades para los distintos gustos de las personas que van a adquirirla encontramos también su batería todo debidamente bien sellado y empaquetado una batería de fábrica que consta de 1500 miliamperes a 7.4 volt pero la característica notable de este sistema es que viene incorporada con un cargador de batería tipo c una batería de litio con su respectivo cargador de usb bastante interesante esta apuesta de que hoy en día las radios de última generación por decirlo así ya están viniendo con un cable universal tipo c para ser cargado en cualquier lugar y en cualquier momento específicamente en el auto ya que generalmente usamos nuestras radios móviles también podemos encontrar el cargador de 5 volt a 1 amper también encontramos el cable usb de usb a tipo c para hacer la carga su clip de cinto que va adosado a la batería en este sector como podemos ver vamos a ponérselo de inmediato y un cinto para transporte o para colgar bueno en lo personal esto es un un accesorio bastante interesante para que la podamos colgar en algún lugar si es que estamos trabajando si es que estamos en algún lugar donde necesitamos un poquito de manos libres o queremos estar escuchando tranquilamente sin que la radio esté en algún lugar podemos dejar colgar en algún lugar bueno en gusto no es nada escrito también tenemos su cuna de carga y su antena es una antena multibanda flexible como la de casi la mayoría de las radios que permite flexibilidad y transporte para que no se dañe conector tipo sma por el lado de la radio es macho y la antena sma tipo hembra como podemos ver aquí en la mayoría de las antenas también nos permite que son antenas multibanda en este caso como la radio el walkie talkie viene con bandas de frecuencia de rango extendido esta radio nos permite escuchar fácilmente la radio fm las frecuencias de las 174 a la 470 pdv hf a uhf sin problemas una antena multibanda la instalamos en nuestra radio como se pudieron dar cuenta tanto el cargador de tipo usb como su cuna vienen con enchufes tipo a o tipo americano por lo menos aquí en chile se utiliza la toma de corriente tipo europea o también conocida como tipo l o tipo c ya esta sería una tipo c la tipo l vendría a ser con la toma a tierra pero de alguna u otra forma también nos sirve los dos tipos la cosa es hacer la conversión del enchufe para las tomas eléctricas de este país así que si es que te encuentras con esto es tan fácil como poner un adaptador para cambiar la norma otra de las diferencias que podemos encontrar respecto a otras radios por ejemplo vaofén o retevis es que su cuna de carga es sin transformador va directamente a la toma de corriente de los 220 volts y nos indica la forma al igual que las cunas de motorola y eso también es bastante bueno por lo menos para entender cómo va cargando la batería cuando está llena o está cargando o está con algún tipo de problema la batería así que buen detalle de cargador por lo menos a mí en lo personal me gustó así no tenemos un punto de falla así que falla va a fallar completa y la tendremos que cambiar pero si no va a funcionar bastante bastante bien así que un buen punto a considerar ahora entrando a la radio en sí podemos ver que tenemos un portátil de aproximadamente 10 centímetros 108 aproximadamente sin contar su antena de peso aproximado de 195 gramos es bastante ligera que nos permite tener también bastante movilidad en importabilidad que es lo más importante a diferencia por ejemplo de esta motorola el tamaño si importa es bastante grande claro que acá tenemos otro tipo de prestaciones pero para lo que es hobby y para lo que es un trabajo sin mayores requisitos solamente comunicación es muy muy buena tenemos una pantalla a color 100% color de hecho podemos hasta personalizarla instalándole una imagen a gusto que podemos hacer a través de el cps podemos ver que tenemos la radio con dos bandas de canales sería la línea a y la línea b channel a channel b donde podemos hacer las configuraciones necesarias podemos trabajar con la radio en modo canalizado podemos trabajar con la radio en modo bfo cambiándola simplemente haciendo presionando los botones por ejemplo en este caso sería a y b para cambiarme de el canal b al a y viceversa en este caso yo estoy en modo canalizado si me quiero cambiar a modo bfo solamente manteniendo el botón verde vamos a cambiar a modo bfo el cual podemos también hacer escáner presionando el a y d y podemos escanear completamente las bandas de frecuencia que esta radio es capaz de recepcionar como les decía al principio es una radio que nos permite transmitir en dos bandas sería de VHF y UHF en la frecuencia de 136 a 174 aproximadamente en lo que es VHF y entre los 400 y los 400 60 o 70 de VHF en lo que es recepción al igual que podemos vamos a bajarle un poquito podemos tener también las funciones de radio escuchando las radios y las bandas de frecuencia de FM por ejemplo vamos a poner aquí una radio 92.3 vamos a cambiar de canal para que no moleste bueno ahí está escuchándose podemos tener la funcionaria de radio aquí ya tenemos una banda de frecuencia podemos escuchar AM, FM, banda aérea banda VHF, banda UHF en sus distintos rangos de frecuencia por ejemplo 65 a 108 de 108 a 136 de 136 a 180 de 200 a 260 una banda que es muy poco utilizada la banda de los 200 MHz también desde los 350 a los 400 y desde los 400 a los 520 y es ahí donde por ejemplo tenemos también cubierta la banda de radiofisión que es la que nosotros utilizamos la 430 hasta los 440 y como esta radio también trabaja con el modo GMRS podemos hacer uso de las frecuencias 462 y 467 que son las que comúnmente encontramos en radios mucho más generales mucho más de utilidad como las por ejemplo las Motorola Talk About ahí ya podemos encontrar radios canalizadas con su respectivo canal la radio en sí sus características podemos encontrar por el lado izquierdo su botón de push to talk o el PTT botones de configuración que podemos ajustar para utilizar por ejemplo una función muy interesante que a mí me gustó es que podemos configurar un botón para hacer uso de la banda 2 de la frecuencia como PTT podemos seleccionar que haga PTT por la línea A con el botón principal del push total y si configuramos el botón 2 por ejemplo para que haga PTT a través de la línea 2 lo va a hacer como se dan cuenta aquí solamente presionando este botón empiezo a transmitir con el B si presiono el PTT grande empiezo a transmitir con el A una función bastante interesante para tener la funcionalidad dual de la transmisión por el lado derecho tenemos el conector tipo K donde podemos agregar los accesorios y también el cable de configuración que nos va a permitir ajustar las frecuencias en nuestro computador por abajo vamos a encontrar el puerto de carga a través del USB tipo C el cual vamos a poder cargar con su cargador de esta forma una de las funciones bastante interesantes porque al ser pequeña es una radio que nos va a permitir tener bastante movilidad y la podemos llevar en nuestro vehículo por ejemplo cargarla con un power bank como este por ejemplo cosa de conectar solamente nuestro power bank a nuestra radio y vamos a tener la carga de hecho tiene un indicador LED que nos va a indicar cuando la radio está haciendo carga tenemos los pines de conexión hacia la cuna de carga entre otras características por arriba tenemos lo siguiente nuestro potenciómetro de volumen y encendido y tenemos el indicador LED cuando estamos recibiendo una señal se enciende de color verde y cuando estamos transmitiendo se enciende de color rojo aquí también tenemos un tercer botón que podemos configurar a nuestro antojo según las características puede ser scan monitoreo monitor cierto y en este caso viene con un botón de emergencia si lo presionó va a sonar una alarma bastante fuerte así que vamos a dejarla para el vídeo terreno para que ustedes puedan ver para que no metamos voy aquí en el chat de radio así continúan viendo el vídeo como les decía pantalla color podemos hacer la configuración de los canales en modo canalizado presionando el botón A y B vamos a salir A y B no será para escanear con el botón verde nos vamos de nuevo al modo channel mode y si queremos por ejemplo ver la frecuencia que estamos trabajando ahí podemos presionar el botón rojo mantenido y nos va a arrojar la frecuencia que tiene configurada ese canal o también puede demostrarnos el canal en el nombre del canal y el nombre que nosotros personalizamos en el canal tenemos el botón de verde que nos va a llevar al menú bueno tenemos aquí dictado por voz cada cosa que vayamos haciendo así que vamos a bajar un poquito de volumen eso por supuesto también se puede sacar eso es a gusto los niveles de transmisión aquí tenemos alto y bajo en alto estamos transmitiendo a 5 watts de potencia y en bajo estamos transmitiendo a 1 podemos seguir conociendo el menú por ejemplo nos arroja el roger bip es cada vez que nosotros por ejemplo hacemos el ptt nos suena el roger bip de hecho lo podemos activar para que puedan oírlo le vamos a dar ok podemos seguir viendo la versión del firmware que tiene instalada que es la versión 1.19 si queremos resetear la radio o la lista de BFO las instrucciones algo muy interesante esta radio cuando nosotros presionamos en detalles nos va a arrojar un código QR el cual nos va a derivar a una página de descarga donde podemos bajar el manual de instrucciones con todas las características que hace esta radio lamentablemente está en chino así que nos va a generar cierta cierto rechazo al ver el documento pero afortunadamente está todo hoy día tenemos todo a la mano para traducir así que me dio el trabajo de traducir el archivo así que se los dejé en la descripción para que ustedes lo puedan bajar en español así que con eso no hay problema pero también algo muy interesante que la radio misma te deriva a los menús o los manuales de configuración y así podemos seguir viendo los distintos menús que son bastante interesantes como por ejemplo si queremos que se seleccione el logo voltaje el auto menú cierto salir sonidos voz el box transmisiones en el caso de scan seleccionar la función de cada botón botón 3 botón 2 botón 2 cierto los modos de configuración y así podemos encontrar montones de configuraciones por ejemplo acá si queremos cambiar de canal a wide o a narrow 25 kilohertz o 12,5 kilohertz entre otras funciones que como les decía son las comunes que nosotros vamos a encontrar en todas las radios en especial las análogas donde tenemos que ir configurando ciertos parámetros para que funcione el equipo una de las características que también destaca de esta radio es que puede ser compatible con otro tipo de radio no solamente con lo que correspondería a las frecuencias GMRS o FRS como se conozcan por ejemplo esta Motorola como también es UHF está dentro del rango de las GMRS o de las frecuencias 4,6,2 podemos configurar la frecuencia y enganchar con la frecuencia GCRM1 por ejemplo que sería la frecuencia 4,6,2,5,262 vamos a dejarla ahí GMRS1 y acá puedo perfectamente hablar hola 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 y viceversa hola 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 Pero, como también es rango abierto, yo acá tengo otro canal configurado dentro de la frecuencia de radiofisión, que es la que utilizamos nosotros, que sería la frecuencia 435. Vamos a ir a la 435, vamos a cambiar a modo canalizado, vamos a buscar el canal que dice TeleEco. Y acá lo mismo, TalkPod. Estoy en la frecuencia 435.500, que sería dentro del rango de radiofisión. Hola, 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 hola. Y aquí vamos de nuevo al revés. Hola, 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 hola. Bueno, ese sonido que suena ahí es el Roger Beep. Sonido de confirmación. De el audio. Y así, podemos ir haciendo montones de configuraciones. De hecho, podemos, a ver ejemplo, agregar el canal a Scan. Y vamos a ir a Menú, Añadir a Scan. Y esta frecuencia la vamos a añadir al Scan. Seleccionamos con el verde. Y ponemos Añadir. Confirmado. Volvemos a poner en modo canalizado. Y dejamos corriendo el escáner. Corriendo el escáner. No se pueden dar cuenta. Y si hablo acá por el Talbot. Debería agarrar el Teleco. Suelto. Y sigue haciendo Scan. Peteteo nuevamente. Y me va a enganchar con el Teleco. Así que eso amigos. Una breve descripción. De lo fácil, rápido y bonito que resulta trabajar con esta radio Talbot. A 36+. Así que ahora vamos a terreno. Ahí tengo otras probitas que podemos hacer. Con ya. Ya haciéndolas. Directamente hacia algunos repetidores. ¡Suscríbete!